La verdad que contento, me estoy adaptando acá a la ciudad, al nuevo club. Venía desde muchos años en un club donde me crié, todo, experiencia nueva, objetivos nuevos. Y nada, la verdad que muy contento con este comienzo del campeonato, agarrando la continuidad que yo quería. Y nada, seguir trabajando, que bueno, tuvimos un comienzo que por ahí queríamos otros resultados. Pero si bien nos ponemos a ver los tres partidos, creo que merecimos un poquito más. Pero bueno, los objetivos son al final del campeonato y vamos a ver cómo sucede todo. Me encontré con Danilo, que es una gran persona, ya lo había conocido en Peñarol. Nos autoexigimos constantemente los dos, porque eso creo que no hace crecer tanto a mí como a él. Y nada, es una sana competencia donde obviamente que los dos queremos jugar y en el puesto nuestro juega uno. Y nada, la verdad que la relación es buena y por suerte tenemos un buen clima de trabajo. Es distinto cómo corre la pelota, cambia muchísimo cuando el césped está mojado, ¿no? Y nada, sí, hoy toca entrenar acá porque jugamos con Tarrentita en la cancha de ellos que es sintético, donde es un sintético medio jodido. Y nada, vamos a ir en busca de esos tres puntos que no hacen falta y creo que ya merecemos. Y la verdad que hoy por hoy estoy pensando acá y hacer un poquito de futurología en el fútbol es medio complicado, porque nunca se sabe dónde te puede deparar. No pensaba estar acá en Deportivo y acá estoy contento y teniendo lo que yo estaba buscando. Así que, no sé, por ahí sí, puede ser una opción, es una opción, porque sigo siendo jugador del club, pero hoy por hoy vivo el día a día y viendo que hacer futurología, como te decía, en el fútbol es complicado. Sí, estoy viviendo en Punta del Este. No, la verdad que es una ciudad hermosa, un poquito más tranquila que Montevideo. Y no, la verdad que muy bien, me encontré con un club que la verdad que lo noté muy entusiasmado cuando me fueron a buscar. Estoy encontrando lo que yo quería deportivamente o profesionalmente. Y nada, en cuanto a la vida, la verdad que es muy tranquilo. Como te decía, es una ciudad muy linda. Tengo algún amigo acá, así que la estoy llevando muy bien. Y la verdad que estoy muy contento de la parte profesional que, bueno, estoy motivado como hacía tiempo que no lo estaba. ¡Gracias!